Hola, hola para todos. Nos vinimos para Zapatoca, la ciudad del clima de seda, y queremos presentarles este hermoso lugar en el que vine a pasar mi cumpleaños, noviembre del 2021, y presentarles este hermoso glamping que queda en Zapatoca. Así que les vamos a explicar cómo es, dónde queda, para que se animen a visitarlo. Bueno, acá les colocamos el mapa para que puedan llegar al glamping, es muy muy cerca. Primero encuentran una entrada, un portón de los condominios, los trinitarios, y luego ingresan en el segundo portón que vieron, que se encuentra Villa Margarita. Ahí tienen zona para parquear su vehículo, o sus motos, los pueden dejar ahí en el parqueadero, y comienza el sendero, o el caminito para llegar a los glamping. En este momento, que fuimos en noviembre del año 2021, cuentan con dos glamping solamente, pero piensan implementar para el siguiente año unos más hacia arriba. Entonces nosotros tomamos el de la mejor vista, que tiene hacia las montañas, y es muy cerquita, es un senderito muy corto, para llegar al glamping. También encontramos en el glamping que nosotros escogimos una zona para hacer fogata, en la noche hicimos una fogata, nos dieron unos más melos para los niños, pasamos una noche muy muy rica en la fogata, la pueden usar también. Bueno, lo primero que encontramos cuando llegamos al glamping, es esta vista maravillosa, maravillosa. El cuarto tiene entrada por aquí, y también tiene entrada por este mirador, por este ladito, también tiene una entrada, corrediza. Y acá tenemos la camita, un espejo hermoso, la vista maravillosa que esa es, ¿la qué? La cordillera Yariguíes, la cordillera Yariguíes, nos dijo la señora Elizabeth. Acá nosotros pedimos un colchoncito adicional, porque vinimos con nuestros, nuestros dos niños, porque estamos viajando en familia, estamos viajando en familia, eso solitos no, todos en conjunto. Y aquí tenemos, aquí también hay una puertica corrediza, aquí tenemos pues la mallita, para sentarnos en la noche a ver esa vista espectacular. Y les voy a mostrar los, los, la minicocina, por aquí está, pero cierro por acá. Acá queda, pues hay microondas, hay pues los implementos, neverita que es fundamental, la neverita, nosotros trajimos un vinito, hay losa también, si necesitamos. Y aquí hay una puertica corrediza para el baño. Entonces, el baño, hermoso, me encantó, el baño es al aire libre. Mira, el baño es al aire libre, este es el lavamanos, precioso. Por acá, la ducha, la ducha, la ducha es al aire libre, es una cosa de locos. Quería mostrarles, agua caliente, espectacular, me encanta, me encanta, me encanta, todo al aire libre. Al aire libre, lindo, lindo, lindo. Lo más hermoso en la vista. Ah, y mostrarles que encontré por aquí, también nos dejaron, por si preguntan, porque siempre, siempre uno en los glampings. Entonces, pues como estamos en pandemia, miren lo que me dejaron, alcohol, hay un gel antibacterial. Y también me dejaron, miren esto, repelente contra insectos. Porque es que en todos los glampings y campamentos siempre hago la misma pregunta, porque soy, soy, me encantan, me aman los bichos. Entonces, mi favorito. Bueno, el glamping que nosotros escogimos tiene un costo de 230 mil pesos por pareja en la noche. Incluye el desayuno que ustedes van a ver ahora en unas fotos, un desayuno espectacular, muy completo, delicioso. Pero como llevábamos niños, entonces nos acondicionaron un colchón adicional con un costo de 50 mil pesos, incluyéndoles también el desayuno a los niños. Hay otro glamping que es más pequeño, pero también igual de hermoso. No tiene la misma vista, pero es muy cómodo también. Y ese tenía un costo de 192 mil pesos la noche por pareja. El ingreso es a partir de las 3 de la tarde y la salida es al otro día a la 1 de la tarde, lo podrías estar entregando. La forma de reserva es consignar el 50% en una cuenta que te dan y lo restante cuando ingreses. Acá en la caja de información les dejamos el número de contacto para que puedan hacer sus reservas y puedan ir a este hermoso glamping y se lo recomendamos muchísimo. A parte del glamping también queremos recomendarles ciertos sitios muy turísticos. en Zapatoca que nosotros no habíamos conocido y queremos compartírselos. Acá les dejamos una información de todos los lugares que pueden visitar. Hola, nos vinimos para el mirador Juane en Zapatoca. Ya vieron el glamping. Y como hemos venido muchas veces a Zapatoca, no habíamos conocido ciertos lugares. Uno de esos es este mirador tan hermoso, espectacular. Son como las cinco y media de la tarde y nos los recomendaron a esta hora y se los recomendamos porque se empieza a ver las luces de los pueblos. Son nueve municipios los que se alcanzan a ver en este mirador. También se puede ver el río Chicamocha, el río Suárez o Gamoso. También hay un restaurante que vieron por ahí también. Se pueden tomar su agua panelita con guajada o la carne a la llanera. Es muy recomendado. Lo recomendamos muchísimo. Se ve espectacular la vista. Si vienen a este lugar traigan chaqueta porque hace mucho frío. Hace mucho frío, sí, hace mucho frío. Entonces vénganse en abrigaditos. Está siempre retiradito. Son cinco kilómetros desde... Zapatoca, el de pueblo. Desde el pueblo de Zapatoca, cinco kilómetros. La carretera... Buena, muy buena. Buena, pero entonces si llueve se pone bastante feita. Entonces si llega a llover, mejor no. Mejor no suban. Mejor no suban. Si no tienen camioneta, entonces para que no se queden enterrados. Pero súper recomendado. El lugar hermoso y la vista preciosa. ¿Qué vas a decir? Y que si llueve, ahí hay una fogata. Pero si llueve, no se puede. Si no llueve, entonces sí se puede hacer fogata. Y ahí hay mapadicos, no tienen que llevar. Él está hablando del glampi. Por eso nos llamamos Viajando en Familia. Todos damos la información. Sí, dicen. ¡Oh, sí, dicen! Ah, sí. ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!